La Semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios, del acontecer nacional e internacional en la Semana de RCR TV. Estamos en comunicación con el General del Ejército Peruana de Situación de Retiro, Otto Guivo, y en su momento él ha sido congresista de la República, es Comandante General del Ejército, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de la Semana en RCR, Red de Comunicación Regional. General Otto Guivo, es que es un gusto saludarlo, muy amable como siempre. Como siempre estoy a tus órdenes. En primer lugar, le voy a pedir una apreciación. ¿Cómo está mirando usted esta situación de crisis, esta situación de violencia, de inestabilidad en el país? Para luego pasar a conversar esta última decisión o este último comunicado del Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Interior, donde se ha determinado que la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas efectúen el desbloqueo de carreteras ante la toma de estas. En primer lugar, me gustaría tener una apreciación suya sobre la crisis política. Muy bien, tú lo has dicho muy bien, es una crisis política, pero cuando vemos a los manifestantes que con todo derecho tienen la posibilidad de salir a las calles, nadie reclama agua, nadie reclama carreteras, nadie reclama luz, agua, desagüe, nadie reclama salud, educación. Por lo tanto, esto es una conflictividad puramente política, puramente política. Lo que quieren es que se vaya la señora Boluarte, lo cual no es posible porque haya sido asumido constitucionalmente. Quieren adelanto de elecciones que está en manos del Congreso y ahí están un paso para adelante, un paso para atrás. No se ponen de acuerdo todavía. Se sabotean mutuamente. Uno dice en 23 y cuando van a votar 23 votan en contra. Y por lo demás, bueno, tenemos miles de personas que han venido del interior hacia la capital de la República. Y bueno, una pregunta natural que emerge de José es, ¿quién sostiene eso? Yo soy militar y sé lo que significa transportar gente de un lugar a otro. Es una inmensa logística la que se requiere. ¿Quién está detrás? ¿Quién solventa esos gastos? Eso de que hacemos una chanchita, eso dura para un par de horas, ¿no? O sea, o para mediodía. Pero para sostener miles de personas lejos de sus casas, eso requiere una logística muy grande. Yo tengo una preocupación, José, que quiero compartirla contigo y con toda tu audiencia. Ahora, mientras la policía está ocupada en darle resguardo a las instituciones públicas, al sector privado, a todos los peruanos que tenemos derecho a libre tránsito, mientras la policía está embarcada en esto, ¿quién controla el narcotráfico? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hace el narcotráfico ahora? Todas las actividades ilegales, ¿no? Narcotráfico, tal ilegal, contrabando, ¿quién los controla? Exactamente. Pero sin embargo, quien se lleva ahí, pues, el galardón es el narcotráfico, ¿no? Y el narcotráfico que siempre ha tenido en Bolivia una salida natural desde el Perú. Porque desde Bolivia se va a Brasil, que es un gran mercado consumidor hoy en día. Y desde Argentina se puede ir a Asia, donde se multiplica por 20 su precio. Entonces, hay varias cosas juntas, hay varias cosas juntas que me hacen sospechar de que la logística que está detrás provendría también de economías ilegales o informales, ¿no? Esa es la situación. Yo espero, yo espero que, si bien es cierto, tienen todo el derecho a continuar la protesta, hacer un llamado a la paz siempre. Nunca está de más hacer un llamado a la paz. Que aquellas personas que protestan y tienen derecho a hacerlo, reflexionen. La violencia solamente conduce a más violencia. Y en el Perú ya lo hemos vivido. Quienes tenemos más años sabemos lo que ha significado la violencia y cómo es que perdimos más de 60.000 vidas, porque la violencia nos condujo a eso. Eso es lo que queremos nuevamente para el Perú. El Perú estaba encontrando su camino de crecimiento. Pero, lógicamente, el crecimiento no era como el que esperábamos para todos por igual. ¿Por qué? Porque hay la bendita política, a mi entenderlo, totalmente errada, del goteo y el chorreo, ¿no? O sea, debe gotear, debe chorrear hacia abajo. Y eso permite también que no lleguen los recursos a donde tienen que llegar. De la mano, con malas gestiones de alcaldes provinciales y gobernadores regionales que prefieren devolver el 50% de los presupuestos por incapacidad. Incapacidad de gestión cuando hay tantas necesidades. Todo eso genera, pues, un marco social el cual es proclive muchas veces de escuchar canto de sirena y pensar que, por ejemplo, un cambio de constitución es la fórmula mágica que nos va a sacar de la pobreza al día siguiente. Y eso es una falacia, eso es falso, eso no es así. El Perú ya cambió 12 veces de constitución y nunca mejoró la situación. Hay que seguir, la constitución permite hacer cambios constitucionales y si bien debe continuar la situación de protesta, que prime la paz, que prime la concordia, hagámoslo civilizadamente, no ataquemos a la policía, no ataquemos a la propiedad privada, no hagamos lo que quisieron hacer ayer, apedrear o querer quizá capturar y matar al gobernador de Madre de Dios. Esos son niveles de salvajismo que no se puede confundir con protestas sociales o aún políticas, ¿no? Yo quiero ir a detenerme exactamente, General. Quiero detenerme en esta última parte. Usted ha hecho esta reflexión respecto a lo de Puerto Maldonado, a lo de Madre de Dios, a los niveles que estamos llegando. O sea, ¿hasta dónde podemos sostener esto, no? ¿Cuál cree usted que debería ser ya el accionar del gobierno en cuanto al restablecimiento de orden público? Siempre manteniendo la primacía de la Constitución y las leyes. Porque si alguien que viola la ley o viola la Constitución lo vamos a combatir violando la ley, violando la Constitución, estamos cayendo redondos en el fuego. Estamos cayendo redondos en el fuego. Y eso no puede suceder, ¿no? No puede suceder. Debe imperar la ley. Tiene que imperar la ley. Pero donde se viola el derecho de otra persona, ahí acaba el derecho también de quien promueve la violencia, ¿no? Eso que esté muy claro, ¿no? Y ya las Fuerzas Armadas han intervenido de hace dos días para limpiar carreteras. Y está bien, porque cuando se bloquean carreteras se están violando los derechos de miles de personas. Primero, al libre tránsito. Segundo, al abastecimiento. Y tercero, a tener una vida, una vida digna. Esa gente que está acorralada en Puerto Maldonado no está viviendo como corresponde. ¿Por qué? Porque algunos asustadores violentos cierran la carretera. Eso no puede ser, ¿no? Eso no es protesta civilizada. La protesta también tiene que ser civilizada, ¿verdad? Ahora, el papel de las Fuerzas Armadas en este caso. Usted tiene mucha experiencia. Usted ha sido Comandante General del Ejército. Conoce cómo se aplican estas situaciones de emergencia el accionar, ¿no? De trabajo de apoyo a las Fuerzas, a la Policía Nacional. ¿De qué manera se tiene que actuar en todas las vías que están bloqueadas en este momento? Porque la gente se pregunta, ¿ya se ha emitido un comunicado conjunto en la Policía Nacional para que con el apoyo de las Fuerzas Armadas se efectúe en el desbloqueo? Y la pregunta, por la misma desesperación de las poblaciones, ¿en qué momento actúan? Mira, estamos en situación de emergencia. El Perú tiene dos estados de excepción. El estado de emergencia y el estado de sitio. En el estado de emergencia puede ser que se decrete únicamente con participación de la policía. Hay otra variante que es la policía con apoyo de la Fuerza Armada, que es lo que está sucediendo en este momento. Y hay un tercero donde asume la Fuerza Armada totalmente, ¿no? Ahí la policía pasa a ser apoyo de la Fuerza Armada. Entonces todavía el estado, el estado de derecho, no ha agotado todos los resortes. La Fuerza Armada va a actuar ahora para limpiar las carreteras, para desbloquear las carreteras. Pero puede ser, si esto escalase, que se le dé el control a la Fuerza Armada. Tú sabes que la Fuerza Armada, bueno, para conocimiento de todos que no lo conozcan, la Fuerza Armada tiene otro tipo de entrenamiento, tiene otro tipo de armamento. Y entonces sería, por eso yo creo que el Ejecutivo, a pesar de todo lo que se le pueda criticar, porque hay muchas cosas criticables, está actuando con prudencia, ¿no? Está actuando con prudencia porque primero que nada está la vida. La vida de todos, inclusive de aquellos que están asusando. La vida es el fin supremo del Estado. La vida debe protegerse, aún de los violentistas. Pero cuando se rebasa y si estamos atendiendo contra la vida de los policías y otros más, imagino que debe estar ya en la mira del Ejecutivo, darle más responsabilidades a la Fuerza Armada, pero únicamente para restablecer el orden, restablecer la paz interna. ¿En el plano político está actuando bien en estos momentos con acciones, con decisiones adecuadas? ¿En el momento el gobierno, la presidenta de Boluarte? Fíjate, creo que la presidenta de Boluarte, a quien muchos no nos puede gustar, no nos puede gustar, pero a ella le corresponde la sucesión constitucional y por más que la están presionando, creo que es una mujer que tiene carácter, quizá no tiene todavía la experiencia para manejar algunas situaciones. Por ejemplo, me parece que el plano internacional no la está manejando bien. Los embajadores de hace tiempo deberían estar informando al mundo de la situación real del país. Sin embargo, ahí veo a una ex trabajadora de Castillo, Lourdes, que se pasea por Europa, no sé con qué presupuesto, diciendo mentiras, mentiras en varios foros. Y nuestros embajadores que están en estos países, ¿de qué están? Están pintados. Embajadores que no, embajadores que no cumplen con su función, deberían ser relevados en el acto, ¿no? Los embajadores tienen esa misión, decir la verdad ante todos los foros. Veo también que el señor Forsay que trajo a la OEA supuestamente porque Castillo iba a ser víctima de un golpe de Estado y que luego fue Castillo quien dio el golpe de Estado, sigue en la OEA. Yo no entiendo, no entiendo realmente qué está pasando, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son criticables, pero también me parece que tiene el temple, el carácter para no dejarse amilanar y no ponerse de rodillas ante aquellos vándalos que se infiltran dentro de la protesta genuina que puede haber de la población y está eso, me parece muy bien, porque nadie puede chantajer a nadie, menos al Estado peruano. Como decía, como decía Mariscal Cáceres, nadie tiene razón contra el Perú. En efecto. General, finalmente, usted ha sido congresista de la República. ¿El adelanto de elecciones es lo más aconsejable hacia el 2023? ¿Eso sería la mejor salida? ¿Podría calmar un poco la efervescencia política que vivimos? Mira, en el Congreso están paso para adelante, paso para atrás, lamentablemente. Yo creo si vamos a cambiar algo para que nada cambie, no sirve. Estaríamos cayendo ante un chantaje, ante un mandato no de la mayoría que protesta genuinamente, sino de los cabecillas que quieren obstinadamente adelantar las elecciones si es posible para mañana. Esos cambios que no cambian nada no sirven, no sirven para el país. Si vamos a elecciones apresuradas, tres meses después vamos a estar reclamando lo mismo, que se vayan todos. Entonces, lo más aconsejable aquí es, como lo plantearon desde el primer momento y ya el Congreso ha votado también en consecuencia, que las elecciones se hagan en abril del próximo año y que se haga un mínimo de reformas para que no se repita la historia. Pero me parece que hay gente apresurada para que todo se mantenga en la misma situación y creo que también ahí está metido Fuerza Popular porque ayer ha hecho algo que nadie lo esperaba, presentar un proyecto modificatorio a algo que ellos y ellos mismos habían planteado antes. Entonces, estamos, hay un, el Congreso parece que no está midiendo bien el timing, no está midiendo bien la necesidad de tomar medidas desde el Congreso, pero yo sí creo, José, de que las elecciones adelantadas deben conducir a algo mejor. Si nos van a conducir a algo igual o peor, no tiene sentido aceptar lo que podría llamar eventualmente un chantaje de algunas personas para que el Ejecutivo se ponga de rodillas y poner de rodillas al Perú. Elecciones adelantadas, sí, porque vimos que este Congreso, particularmente con los niños y otros presuntos delincuentes, han defraudado la fe pública, han defraudado la esperanza de la población a quienes representan. No nos representan, yo no me siento representado por este Congreso, no por todos, obviamente, no por el Parlamento como institución, sino por la mayoría de congresistas que se han prestado al juego y han entrado a negocios turbios que pronto la justicia nos dirá cómo ha sido realmente. Pero por lo tanto, que deben irse, no me cabe la menor duda, pero deben irse no haciendo daño al Perú, no haciendo daño al Perú y hacer daño al Perú lo llamo elecciones precipitadas donde nada cambie y que después estemos entrando a otro círculo vicioso, repetitivo de ir nuevamente a elecciones porque nada funciona. Y si seguimos igual, tú comprenderás, José, como decía Einstein, si quieres que algo cambie, no hagas lo mismo y aquí estamos buscando cambiar para que hacer lo mismo. Entonces, ese cambio no tiene sentido. Por favor, reflexionemos también en torno a ello, ¿no? Muy bien, General Otto Vivo, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, General General. Un buen día. Un gusto, José, que tengas un buen día y un buen día para toda la ciudadanía que nos escucha. Por favor, reflexionemos sobre la necesidad de hacer una transición pacífica, que la violencia engendra más violencia y el Perú lo que requiere es paz para poder salir de la pobreza que todavía nos sume en algunos sitios. Muchas gracias y un buen fin de semana. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cablemas.